Muy buenos amigos, bienvenidos a NovaFarmy, simonito 22, hoy estamos aquí en el mapa de pruebas, vamos a probar todo el tema del ensilaje, en este caso de hierba, también se puede hacer de maíz, pero en este caso vamos a hacerlo de hierba, porque me comió el tarro el tema este del... ¿cómo se llama? del aditivo, te hay que echarlo para mejorar el ensilaje y tal, bueno, luego supongo que ahí venía, no, pero te vamos a mirarlo aquí, esto estaba aquí en paletes, en paletes, este es, los aditivos de ensilaje aumentan el rendimiento de tus campos, aditivos de ensilaje aumentan el rendimiento de tus campos, y recuerda que ahí abajo, donde pone los espacios, 60 litros y tal, es el botecito ese verde, vale, entonces yo, claro, comiéndame el tarro, a ver que aperos, o donde podía, coño, mirar estas sembradoras, pues claro, como dice esto de... no me acuerdo como lo dice, aditivos de ensilaje aumentan el rendimiento de tus campos, pues yo me fui a que ese cacharro, este líquido, se echaba en el campo, no, aumenta el rendimiento de tus campos, digo, tiene que ser algún remolque, algún pulverizador, ya digo, mirar sembradoras buscando ese simbolito, a ver en cual día salía el simbolito, y es que no lo veo en ningún lado, el simbolito ese, ahí está el símbolo de la semilla y del abono, pero no está el simbolito ese de la botella, no, 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 no lo encuentro, pues nada, pues me digo, me voy a abonadoras, fumigadoras en este caso, tampoco, tío, ahí está el herbicida, y abono, y de donde mi madre se echa esto, si va a aumentar, me fui a miles escardadores, cuidado de los campos de hierba, tío, hasta relacionada con la hierba, no, lo que yo quiero hacer, que es el ensilaje de hierba, va a ser aquí, y que va, macho, luego estuve hablando con José Andaluz, y dice, José, no, hay remolques y tal, no sé qué, que se echan, y bueno, pues tiene su lógica, ¿no? de la que estás picando el maíz, o estás picando la hierba, o segando la hierba, y en general con un remolque cargador, pues tiene algo de lógica, pero en remolques normales no he mirado, pero claro, aquí no tiene por qué tener este bote por ningún lado, y de José, entendí que eran remolques cargadores, pero es que estuve mirando remolques cargadores, y en ninguno usaré el símbolo ese del aditivo, en ninguno, que no es aditivo, es aditivo, yo no lo veo por ningún lado, y una, pues tiene que ser los remolques de carga, no me queda otra, estos remolques de carga, los recogen la hierba del suelo, y tampoco, no sé, pues algún sistema que vaya echando esas gotitas de las que va recogiendo la hierba del suelo, no, pensé, me queda macho, yo tampoco veo el simbolito ese por ningún lado, entonces digo, mía, ¿sabes lo que va a ser? que van a ser las máquinas estas de cosechadoras de forraje, y, ¡eh, volá!, ahí lo tenéis ahí abajo, el simbolito, o sea, el aditivo solo se puede echar con estas máquinas, lo que yo no sé, lo que yo no sé, si lo echa, si lo echa, eh, de la que está cegando, lo está echando aquí, al rodillo, que vaya empapando el suelo, o donde lo echa, porque si, si aumenta, según esto, aditivos de ensilaje aumentan el rendimiento de los campos, o sea, que, que aumenten el rendimiento de algo, es que, que mejore, ¿no?, en el, en la cosecha, en ese caso, aumenta el rendimiento, que sale de aquí más producto, interpreto, ¿no?, que aumenta el rendimiento, un deportista que aumenta el rendimiento, pues, a base de entrenar y tal, aumentó el rendimiento, pues, entonces, yo interpretaba que con ese aditivo, pues, mejorabas la cosecha de hierba, ¿no?, en este caso, pues, no, por lo visto, el aditivo va aquí, en este depositillo, y yo interpreto que coge esto, si llega la hierba, la aspira para adentro, y por ahí dentro, cerca del tubaco este, o lo que sea, por ahí dentro, se mezcla, o esta chisma, a través de esa cacharra de ahí, o va echando ahí unas gotillas, que suben por el tubo, y sale la hierba al remolque, me he pasado con el remolque, lo sé, sale la hierba al remolque, pues, no es aditivo, ya eso, ¿no?, mezclado, corregirme si me equivoco, ¿qué pasa?, somos humanos, y todos metemos la pata muchas veces al día, pues, yo el doble, es que si no, no interpreto, no, aditivo de ensilaje, aumenta el rendimiento de tus campos, otra explicación, no me aumenta en la cabeza, venga, voy a explicaros todo el tema de ensilaje, todo el tema de ensilaje es como en todos los farming, ¿vale?, un campo de hierba, que te fijes aquí en el, en el mapa, vas a crecimiento, bueno, es que tengo localizado el campo, en mi caso es el campo número 11, que esté listo para cosechar, ah, bueno, es que no, no está cosechado del todo, ¿por qué no salen los colores? creo que tengo desactivado lo de hierba, a ver, espera, eh, no, estaba activado, ahí debería ponerse en, 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 a marrón, no, en marrón, ah, va, el campo de hierba, eh, no debería cambiar de color, había para aquí otro más de hierba, no sé dónde era, eso es de aquí arriba, no, lo que quería ver es que como tengo ya la parte toda segada y demás, quería ver si cambiaba el color con la caraja, pensando que iba a cambiar de color, eh, porque no cambia color, porque esto, aunque esté segado, es hierba, no es tuyo, hierba, cosechado, abonado al 50%, fue un campo que compré para hacer solo este vídeo, ¿vale? bueno, pues una vez que ya esté listo para cosechar, que salga en, en naranja, que esté preparada para cosechar, pues lo puedes segar, pues con la segadora, con el tractor, o con la del forraje, para, si vas a hacer ensilaje, en mi caso, y si no, pues, también, hay que echar el aditivo, siempre y cuando lo sigues con estas maquinarias, ¿vale? lo que no he probado es si lo, si lo detesta desde el suelo, y como ya lo he enganchado yo aquí con, con la carretilla esta, a ver si llegamos a ver donde la tengo, la carretilla, aquí, la cogí con la carretilla, la LV, la he puesto en el culo de la furgoneta, pues no me apetece llevar la carretilla hasta allá adelante, a ver si lo coge desde el suelo, ¿vale? pero bueno, eh, como lo he dicho, un campo de hierba, lo segamos con el tractoraco, ah, otro detalle, eh, quise hacer el tándem, que es enganchar, esta doble, eh, adelante primero, y luego de esta doble, como hacíamos en el 19, meterle la potinga pequeña atrás, entonces dejar aquí las tres adelante, y en la partida trasera, engancharme un remolque cargador, no este, el otro más chiquitín, pero no soy capaz de enganchar, hacer el tándem, no sé el por qué, y encima esta, eh, solo me deja engancharla así, que está, si lo fijáis, está al revés, esto amarillo, voy a desplegarla, porque se ve mejor, voy a desplegarla adelante, ese tondito amarillo, y vamos a bajarla, vamos a desplegarla de atrás, este tondo amarillo, se supone que debe estar aquí atrás, por aquí tiene que entrar la hierba, donde está, lo que es la cegadora propiamente dicha, la expulsa para atrás, rebota en este tondo amarillo, y cae aquí al suelo, pues como no, no se capaz de engancharla, de otra manera, tuve que engancharla así, igual es que ocupa el tractor, o lo que sea, no puedo hacer el tándem, con lo cual, esta, la posición de esta, se abra la misma, es para estar enganchada, por aquí, es la posición del tondo, que es como está esta, ¿no ves? ahí rebota la hierba, digamos, digo yo, y pega ahí, y cae al suelo, pues yo, por lógica, creo que sería, debería ser así, pero no hago mucho caso, igual si está bien así, colocado, ¿eh? y por lo que la hierba entra por aquí, ¿no? o no, o está bien así, lo que hago es que, por este tondo, todo este amarillo, y pienso, ¿qué es paso? para que rebote la hierba por dentro, que estamos segando, pega en el tondo, plum, y cae al suelo, bueno, igual está bien así, vale, pues no lo sé, estará, pero echamos más para adelante, venga, bajamos, la encendemos, para adelante, la bajamos, la encendemos, vale, está bajada, vale, pues vamos al campo de hierba, esperamos segar, y empezamos a segarlo, vale, calculamos el ancho de trabajo, y todo para adelante, vale, elevamos, y plegamos, y, no te tienes que desplegar, no, lo quieres dejar de trabajar, vale, pues esto con la segadora, con la segadora esta, podemos hacer el trenecito este, o sea, el trío, o solo la de adelante, o lo que te da a ti la gana, o otro tipo de segadora, y con la de forraje, pues como que, si queremos, el aumentar el rendimiento, si queremos usar el aditivo, evidentemente, tenemos que comprar el par de aditivos, vale, luego otro detalle importante, es que, bajamos ahí arrancada, la Johnny Deere, que nunca la voy a probar, es que, como tiene el depósito, para aquel lado, si te acercas a este lado, desde dentro del vehículo, raro está, pero dejadlo más apartado, para que lo veáis, donde está el romerales, aquí, desde aquí, no me sale la opción de rellenar, por lo menos antes no me salía, pregar recogedor, encender cosechadora, retraer tubo, cambiar vista previa, es con el R1, L1, R1, nada, aunque tenga señalizado el pain, aunque tenga señalizado la cosechadora, lo que sea, vale, entonces lo que hay que hacer es, este depósito que tenemos aquí, acercarlo al coche, tengo que probar si se puede hacer desde el suelo, pero bueno, a ver si pruebo la John Direster, no la voy a probar nunca, a ver, acercarlo así, antes me salía, ya cambio, mira, rellenarse, he cosechado, le damos a ver el E3, eso nos está llenando con el aditivo, tanto para mí, que la traducción está mal hecha, que esto no aumenta el rendimiento de los campos, lo que aumenta es el rendimiento de, o que el ensilaje tenga más proteínas, no sé, corregirme si me equivoco, yo soy un pletono, todas esas móviles, de hecho yo nunca había segado yerba con una de forraje, yo esta siempre la utilicé para el ensilaje de maíz, pero bueno, nada, le bajemos el peine correspondiente, para ella, que te pasa aquí a las cacharras, donde está, cosechada de forraje, te pones encima de la que te dé la gana, y ahí abajo, si os fijáis, pone R3, combinaciones, ponedas a R3, te salen todos los aperos, que son válidos para este tipo de máquina, y luego en las fotos de abajo, en los dibujitos, ves para qué te vale, pues te vale patrigo, mai, girasol, colza, avena, bla, 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 este será para el alamolo, esto que coño es, una rueda de apoyo para transportar las cabezales, cabezales kemper, no sé qué es un cabezal kemper, pero bueno, esta es la segadora, de tal, 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 esto no sé qué, para tal, para tal, me está para hierba, me está para hierba, está para esto, para lo otro, todo eso, está de puta madre, eso de las combinaciones, así vas a comprar siempre un peine, que es apto, para la máquina, venga, pues encendemos, la charra, que coge ese poquitín de hierba, y ahora sale la hierba, el ensilaje mezclado con el aditir, no sé si cambiará la textura o no, no me doy cuenta, no me he fijado, pero pues si cambia textura, ¿no? sale distinta, o no, este tema no me he fijado, cuando sale antes de esa hierba, ah, no sale nada, ni para ti ni para mí, y ahora sí sale, chorrito, no está cegando ahí, no sé por qué, no hay que bajarla, en esta bajada, ahí cegó nada, porque no hay nada que cegar, ahí está cegando, la verdad que no, mira, la verdad que no cambia el color, no me digas, hace cosas raras, esta que me está recogiendo, la hierba va a caer en el suelo, a ver, hola, vale para recoger la hierba ya cerrada, hostia, eso no lo sabía, hostia, un puntazo, va guay, combina de puta madre, vale, pues esto es así, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, hasta que acabes el campo que quieras hacer, hasta que llenes el remolque, o hasta que tú consideres, que ya lo tienes todo, vale, pues esa es una manera de hacer el ensilaje, luego una vez que tengamos el remolque lleno, o la cantidad que estivemos oportuno, nos la tenemos a un búnker, si tenemos un búnker en la granja, bien, si no, si tenemos muchísima pasta, pues nos compramos la biogás, y en mi defecto, como no era ni una cosa, ni la otra, pues me he comprado este objeto colocable, que es un búnker, igual me he pasado de grande, pues sí, es así, es hierba, y al echarla aquí, se me convirtió en hierba, en nivel de lleno de paja fina, y ahora mismo está al 100% compacta, y todo, tú echas para allá, yo con el remolque, entro por aquí, voy echando, despacito, voy pum 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 pum, echando hasta el final, al final marcha por otro remolque, y etc, etc, cuando ya creo que ya lo tengo, oye, ya no quiero coger más, ya está listo para, para compactar, y demás, vale, pues cogemos estos rollos, donde había también el 19, yo no sé si los había probado una vez un poco más, desplegamos, hay que tener un tractor potentillo, este mío es algo flojillo, está desplegado, y lo bajamos, y este pone encender empaquetador de ensilaje, encendemos, está encendido, sí, y para adelante, y para atrás, 3, y para atrás, es decir, ya está compactado, si no me hay, el porcentaje, como detrás, compactando 100%, pues te pondrían tanto por ciento, como 17, 18, 19, y aquí para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, yo siempre voy así, moviéndome así un poquitín, para un lado, para que va un poco más rápido, a veces se atasca, el pobre, yo creo que es porque no tenemos potencia suficiente en el tráfico, yo creo que no, fijo, que está ya al 100%, pues lo plegamos, lo elevamos, y nos pillamos por otra cosa mariposa, que detrás con el guapo, es muy chulo, vale, la pacharra que tenemos aquí ahora, detrás es una hidradora, es para hacer las hiladas, una vez que hemos segado, hacer las hiladas, y luego empacas, o recoges con el remolque, o con lo que sea, mucho más rápido, tú vas a la zona que acabas de segar, cuando acabas de segar todo el campo, o te ha de la gana, te coges una hileradora, la desplegas, es para hacer las hiladas, es para hacer las filas, es para hacer las filitas estas, que luego pasamos por encima con la empacadora, con lo que sea, no sé si pondrá con ella, no es que requiera muchísima potencia, pero bueno, vale, pues la bajamos, y la encendemos, y va haciendo hiladas, este tiene mucho ancho de trabajo, de todas esas hierbas, vamos a hacer solo una fila, mira para allá abajo el resultado, hay que aprovechar todo lo que se puede, el ancho de trabajo, tampoco hay que hacerlas muy muy gordas, porque a veces las empacadoras atascan, se frenan y todo el rollo, todo es ancho de trabajo, hacemos una hilada, en esa hilada, pues ahorramos trabajo, venga, elevamos, apagamos y probamos, y lo llevan para nuestro sitio, que no moleste, vale, otra cosilla que nos queda también, este estaba dormido, o me daba la impresión de que tiene la cabeza para abajo, vale, ya que podemos hacer el silaje, pues con una empacadora, que tenga lo de encintar, vamos a empacadoras, que no sé dónde coño están ahora, pero por ahí andaban, esto está para aquí abajo, no, no sé, mira que la he acabado de pillar, empacadora, pero como quería hacer pacas de silaje, hierba, hierba de, para hacer el silaje, me fui a esta, una empacadora convierte paja, hierba o eno, en cómodas pacas, una empacadora de pacas, que envuelve las pacas de hierba, para que fermente, y se convierte en el silaje, sería lo suyo, que esta chisma, también tuviera el depósito, de aditivo, pero no lo tiene, pues ya me la he pillado, la encendemos, algunas hay que despegarlas, y bajamos, el peine, que recoja la hierba, y pasamos por encima de la hilada, y ahí se va llenando, 30%, no sé cuánto, 45%, patatín, patatán, un 60%, cuando está casi llegando al 100%, a ver si lo pita, pita, se oye muy bajo este farming, no sé si tengo el volumen bajado, o igual son, tengo los cascos bajos, ven al 100%, con ese al 100% hay que pararse, para que esta paca salga, ella se pone a encintar, y una vez que la puerta se nos cerró, ya que trae hipótese, una vez que esté cerrada, ya puedo ser él, porque uno está pasando por encima de la hilada, y la otra está recogiendo, la tercera puerta abierta, no te recogió, ya acabo de encintar, L1, y triángulo, descargar paca del silaje, y nosotros seguimos a lo nuestro, hasta que pite, salga el 100%, paramos, etc, etc, este puedes ponerle, seleccionar el, un poquitín más, 99%, 100%, puedes seleccionarle, el color del plástico, yo le he puesto este verde así feo, hay también rosa, y los otros negros, fíjense que es muy mal, va a apilar vueltas, que da, como mola, más que nada, quería dejarla aquí, te ha puesto el season y todo, a ver si, a ver, propiedad de mi granja, hierba, 3500 litros, fermentando, 1%, a ver lo que tarda, en el juego, son los 11,48, y aparte, ver si se va perdiendo, acordaros en el farming 19 y el 17, no el 17, no el 19, el tema del season, si todo el que quedara en la calle, que no quedara en un sitio adhechado y adecuado, pues ibas perdiendo propiedades, por eso lo dejé, digo, hago unas cuantas, creo que las de ensilaje no perdían, pues tampoco me acuerdo, las normales sí, hacemos un asesor normal ahora, pues venga, vamos a coger una empacadora, esta primera nunca la ha usado la potting, la Masei, vamos a coger la Masei esta, y además la vamos a comprar, la que no es el mapa de probas, para probar las cosas, y vamos a pillar algún cacharrillo así, guapo, un mediano, que podemos pillar, mira este Masei es guapo, este Masei, venga, ¿cuánto de potencia tiene este cacharro? vamos a meter, 170 caballos, vamos a meter acopado frontal, de las ruedas estándar, a ver qué hay, hostia, qué guapos, anchos 2, o sea, anchos, y anchos 2, que solo crecen de atrás, estrechos, qué pequeñitos, no le queda mal el estrecho, es que doble no me gusta, no sé por qué, pero no los puedo ni ver, anchos, venga, como es frontal, matrícula, me da igual, venga, para mí, 105 mil pavos, como mola, comprar así, a la tienda, por favor, que ahora lo he dado para la izquierda, estaré aquí, no sé, qué guapo, como se ve así, viejete, F8, este Masei parcas cuadradas, con Ander, no me fijéis en ese detalle, no me fijéis en ese detalle, le da un pequeño tometazo, hostia, va a empatado, es un poco, bueno, también es el tractor, con la bolinche ahí, para afinar bien, con la bola esta, uy, me puse a mirar el reloj, a ver, que tanto tiempo llevamos de vídeo, no me fijéis en el control de velocidad, vale, les voy a enseñar, esto es el mapa, el cre, el cre, algo así, el que ande buscando, los muñequitos y tal, voy a enseñaros donde hay tres, tres jamás juntos, están, aquí, dirección de hoyo ahora, ahí, yo ya no los cogí, pero digo, bueno, si tengo que ir a la tienda, voy a comentar, estoy grabando, pues lo enseño, bueno, pues por lo visto, esa hierba que está en el remolque, con el aditivo, pues, digo yo que saldrá, un ensilaje más potente, un ensilaje, no sé, no, ya me diréis, ya me diréis, que influye, que he hecho yo aditivo, la cosa hecha ahora del forraje, para el campo me refiero, para las hierbas, sí, supongo que estará más rica, más proteínas, más movidas, o el que fermente antes, o, igual es un químico, para que fermente antes, o yo que sé, pobres animales, lo que le estamos dando de comer, y aquí están, tenéis que tener en cuenta, mirad, ¿dónde estoy? a ver el mapa, ahí, la verdad que se ve fatal, ¿dónde estamos? Guapelons, ahora me he perdido, aquí, ah, el campo 11, no, el campo 70, yo no estoy trabajando yo, por aquí en este puente, hemos salido de la tienda, que está aquí la tienda, hemos salido de la tienda, aquí tenemos la, el torito, primero a la izquierda, buuuu, tu, tu, carretera, 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 y está aquí el puente, bien, pues aquí tenemos, estos tres cacharritos, un toro, una oveja, y un, oink oink, un cerdito, me deja coger, ahí sí, recoger, vamos a darle tres, y me ha dado mil pavos, pero los otros, otros mil, otros mil, otros mil, tengo que buscar nueve de cada, y ya, un día, un día me pondré a ello, eh, lo que más me mola, de este juego, es como maneja el tío, las marchas, y como se encurva, se encurva, no se encorva, para meterlas, eh, vamos a ver ese detalle, si me ha fijado el otro día, yo no lo había visto, el día que cogí la, la pica, mira, como aquí no se le ven las zarpas, el día que cogí la pica, Blobby, ya estamos aquí, tú, ese es el campo, bueno, en la que tengamos las hiladas, deberemos, empacar, a ver cómo se despliega, esta cacharra, se desplegarla, yo esta no la he visto nunca, a ver lo que hace, no se pondrá para un lado, ah, solo ha bajado la puerta, bajamos con el recogedor, subo, bajo, y encendemos, a ver cómo son, pues tienen que ser chiquititas, esas vacas, eh, voy a cogerme esta de aquí, vamos a empezar mal, eh, madre mía, son pequeñas, voy a ponerle 80, esto, pues se puede coger con la mano, a ver, vamos a empezar con un par de ellos, son pacas de hierba, de hierba verde, lo que vamos a conocer de heno, 70, 80, 97, 100, voy a elevar el peine, y voy a soltar aquí, las que hay dentro, bajar, apagar, cambiar, plegar, voy a apagar la máquina, la seochisma esta, descargar la empacadora esta, para hacer caquita tu conejo, bueno, pues aquí tenemos pacas de hierba, igual se pueden coger por el tamaño, ¿no? a ver, ¡ponlo! coger, ¡toma! pues mira, eso está guay, prefiero hasta que puedas coger, que las otras, tío, son más manejables, ¿a ver cuánto pesa esto? 500, ¿no? 500 litros, 500 litros, y las de ensilaje, nosotros dijimos, 1.500, puede ser, 3.500, joder, ¿te imaginas que me deje cogerla? Uy, el objeto pesa demasiado, no, es que somos hulk, chaval, somos asturianos, ¿qué coño pesa demasiado? cogemos una en cada mano, mi que junto, 3.500, venga, esta va aquí, y esta con la otra mano, ¿no se puede? a ver, no, no me deja, no, no me deja, me cago en todo, no quiero dejarla en plan, cruz, que no soy capaz, no, mira, si, está muy bien, bueno, esas son de hierba, que las que, hierba, bueno, no, no pueden dar hierba al final, ni a esta hierba, vale, que las queremos hacer de heno, hay que cogerse una enificadora, una cosa es la hileradora, y otra cosa es la enificadora, para hacer heno, enificar, hileradora, es lo que nos enseñó antes, que era una que estaba aquí en el fondo, no sé cuál es, esta, la es más, y esta es ama, no sé qué, hay que cogerse una hileradora, y es prácticamente lo mismo, bueno, lo único que mueve la hierba, mueve la hierba, le da vuelta, para que el sol, y el viento, y el aire, y todo ese rollo, le dé por todos lados, 17 metros, 9 metros, 8,7, de Kuhn, a probar esta, yo creo que esta no la he probado nunca, ya que la hemos comprado, ya que hay que comprarse un tractocarro, ya que voy a comprar tractores, y los tengo ahí parados, pues ponerle esta ahí adelante, así en pequeños, ¿cuál tenemos así que nos pueda valer? no me fijas cuánto vale, hostia, qué guapo, pinta de ser un pepino, en 5 caballos, chaval, a ver, yo creo que lo había probado, en el Farben 19, eh, venga tío, vamos, con el tracto de la abuela, yo creo que esto puede sobrar, eh, hay que meter marchas en este, el tío de escape o semi-automático, o cambiar, cambiar su hora la chisma, de entregar, entregar, pero no, no cabe de marcha, buh, qué feo, la vista de esa, es para allí, pero cuando estaba llegando, un pedazo, un bicho de corzos, no sé cómo se llama, una manada, no, nada de corto, se puede decir, sí, no, de cierro, vale, pues tengo amor al tracto carro este, pero 25 por hora solo, tiene mucha potencia, pero realmente, luego uno hace, no anda un ñondo, ¿cómo lo estamos a hacer? mover la hierba verde, una cese segada, pero no hace falta que estén hiladas, eh, es más, la igual a esa casi está mejor, que no estén hiladas, que se suelta por el campo, en vez de pasar la, la hileradora, pasamos la enificadora, y luego ya, cuando ya esté seca, que cambia de color, con el, con el siso, no sé si lo hace directamente, o tarda un día, o algo así, con lo de cambio de color, ya pasamos la, la hileradora, o la cese de las hiladas, y ya serían todas las fases de la hierba, y todas las fases del ensilaje, bueno, las hilas hay que tapar luego en el plástico, y esperar prefermente, ojo, y las pacas tardar a la de Dios, pues imagínate, yo luego voy a tardar el, el silo, y luego de ser el ensilaje, que lo puedes ya vender, que lo puedes usar para ración mezclada, para las vacas, para echarlo, para ya, para como al ganado, etc, etc, todo el tema de piedra, está muy interesante, un vídeo que subió, viste el Pepito el Grillo hoy, bueno, yo lo vio, no sé si lo subió, creo que lo subió ayer o antes de ayer, claro, ya investigó él, y ya se puede tirar en el suelo, y con qué se puede recoger, para un remolque, no doy más pistas, vale, para que echéis un vistacillo, que está, porque yo decía, joder, es que no se puede almacenar, en ningún lado de la granja, y tal, o ver, el primer vídeo que subió, decía que no se podía almacenar, por lo cual, si lo tiras en el suelo, que tu granja, porque el remolque es muy pequeño, o el que cargaste muy poca, y para no ir hasta la tienda, hasta la trituradora, o sea, eso, no, para hacer heno, nada, desplegar este cacharro, vamos a poner donde está la hierba, verde, encendemos y bajamos, ya que cambia de color, ah, mira, lo hace el tirón, no es como cambia, se puede hacer más amarillenta, eso ya es heno, como de pacas de heno, simplemente coger ese heno, y cogemos para los animales, lo que nos dé la gana, la suya es heno, eso hay que ver el color que tiene, la textura, como ha cambiado, te ha apagado, Ruperto, que le deja, ah, vale, vale, iba a decir que le voy a dejarla abajo, y no me la, mira, aquí esto es hierba, tuyo hierba, y esto, no sé si me saldrá lo de heno, no, me sale también hierba, porque está en el suelo, porque es el suelo, pero esto ser, ya es heno, eh, ya es heno, a ver si me deja, la empacadora pequeña, donde estaba, que ya empezamos a perder las cosas, malo será, ya se acaba el vídeo, yo también puedes cogerlo con el cargador, y lo coge hasta el pol, de hecho, para hacer paca, sería más, sería conveniente pasar la, la hilera de hora, tardas menos, porque recoge más producto de una vez, bajamos cogedor y encendemos, mira lo que coge, va a coger, vamos a tardar bastante, ah, bueno, llevamos un 10%, tú, calla, calla, son paca muy pequeñitas, 30, lo que pasa es que nos da tiempo, sacar una o dos de aquí, eh, de esta manera, ya hubiéramos pasado, por, sobre un montón de hierba, para, para, que no quiero coger hierba, vamos a elevar, quiero coger solo de ahí, no sé qué, uy, 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 le dio un hostio, bueno, ya está hecha, no, si hubieran me pone ahí, un 20 y pico, se da la siguiente, no quiero mezclar productos, por si acaso, vale, ya está, venga, eh, y apagamos, o sea, hay que ver el color, unos verde oscuro, y otros verde clarito, descargar empacadora, si queréis caer, mi niña, ahí, que nos pondrá ya lo del heno, tuya, hierba cosechada, pues bueno, es heno, pone hierba, pero eso es heno, de toda la vida del señor, se apira mal, es que mira el color, no ves, tuya hierba, igual, hay que dejar más tiempo en el suelo, o en el puto season, a que madure más, o yo, que es que no lo sé, no lo controlo, pero supongo que sí, joder, quiero dejarlas, no soy capaz, ole, ahora sin querer, pero lo dejé, y si se pone aquí, se cae, bueno, y eso se puede volar, a ver, no, no vuela, olo, no vuela, pues voy a que dejar así, como que madure, o lo que sea, bueno, la diferencia de colores, abismation, venga, tapamos el cadete, cuervi, quedan 5 minutillos, para los 40 minutos de vídeo, para no se os haga, muy largo, muy tostón, y eso se puede, cubrir, cubrir si lo L3, para que fermente, vale, y lo malo, que aquí me ha quedado, un montón de hierba, por fuera, no ves, al ir aplastándola, toda esta hierba la pierdes, una pena, porque cuando es este, ensilaje, amarronado, iba a decir, marrón, esto, pues nada, me pone hierba, esto es hierba fina, y eso que he hecho, es el heno, el heno, no lo haces así, así, salvo que haya cambiado, eso es heno, y este cacharro, es para, también se utiliza, para hacer, ensilaje de maíz, picado de maíz, no, el picado de maíz, que luego va, pues al bunker, y que fermente, y como ya se hace, ensilaje de maíz, bueno, está guapa, la yondil esta, está muy chula, tiene un montón, de cacharrillos ahí, y epa, tiene más botones, eso que un teclado, está guapo, bueno, pero no se me ha olvidado nada, hemos hecho pacas redondas, hemos hecho pacas cuadradas, pacas de ensilaje, si quieres que sean pacas grandes, así redondas y tal, pero que no sean ensilaje, pues no las forras, utilizas otra, otra empacadora, esa está guapa, esta del bochinger, ¿dónde la pusimos? no sé, que la dejé, para allá adelante, ¿no? va, no, esta es la, sí, sí, es esta, esta, es guapa, yo esta no creo que no la había probado, está muy chula, los colores y tal, le tengo guay ahí al class, nada más chavales, pues nada, ¿qué nos queda? pues aprender todas las fases de los cultivos, aprender lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo y demás, pues ya, pues iré poco a poco en mi serie, el siguiente vídeo va a tener que ser de, viendo los dos mapas, el que nos queda, que nos queda el del medio, el europeo, lo que es, pero luego el alpine, bueno, podemos echar un vistacillo, pero ya más tarde, ya, el fin, el europeo, ya empezamos ya la serie, voy a dejar este de pruebas, y así también, pues lo voy, lo voy explorando y demás, y fijo que voy a jugar al otro, esto de aquí, lo puse para ir con el torito, le quité la cinta, lo traje con la cinta, con la fe de que podía, ahora, gastamos una caja, tú, de que podía yo cogerlo y quitarlo con la mano, pero que va macho, y frené, y frené, aceleré, y frené, aceleré, y frené, para adelante y para atrás, si se iba por las inercias, se caía, y no hubo manera, pensando que desde aquí arriba, no iba a poder, montarlo en la, en la bicha de forraje, y también al principio, lo traje, pues yo qué sé, que os cogeré un bote o dos con la mano, y lo echaré por ahí, por el cielo así, con la mano, pues yo pensé que era para el, para el ensilaje, pero bueno, nada más chicos, un saludo como siempre, y nos vemos en el farming, chao.